Por otro lado, también comentarles estos tres universos que tenemos de los créditos solidarios para empresarios solidarios de 645 mil, digamos que los créditos para personas trabajadoras del hogar serían 22 mil 300 y para trabajadores independientes 23 mil 717. Si bien lo manejamos como un tema de meta, es más bien como llamarle de alguna manera como el universo potencial al cual se va a destinar. Es decir, nosotros no vamos a estar empujando esta situación, sino más bien es el que tenga la necesidad, el que quiera accesar a esto, el que está habilitado para que así sea.